Este grupo de curiosos no se pudo resistir a ver de cerca la nueva erupción volcánica ocurrida cerca de la capital de Islandia. El acceso al lugar fue cerrado el lunes por la noche, después de que las autoridades alertaran de la acumulación de niveles peligrosamente elevados de gases volcánicos, como el dióxido de azufre. Pero un puñado de visitantes consiguió llegar a la erupción antes del cierre. Es mucho más brillante de lo que esperaba. Pensaba mucho más en colores oscuros como negros y marrones, como las rocas cuando empiezan a solidificarse. Pero justo en el medio ese anaranjado puro como el sol es asombroso. Los expertos afirman que la erupción es de baja intensidad por ahora, pero las estimaciones iniciales indican que el flujo es significativamente más potente que el de dos erupciones previas en 2021 y 2022. En este lado, cuando el viento viene en esta dirección, no hace tanto calor. Es cálido como una hoguera. Vengo de la montaña que tenemos detrás y viniendo de ese lado con el gas, llegas hasta ahí y hace un calor insoportable. Hace demasiado calor como para permanecer allí por más tiempo. Quiero decir, son como mil grados Celsius. Esta zona despoblada, situada a 30 kilómetros al suroeste de la capital islandesa, estuvo dormida durante ocho siglos, pero ha experimentado un repunte en su actividad volcánica en los últimos dos años. La Oficina Meteorológica de Islandia informó que durante la noche, la falla eructiva se amplió a unos 900 metros respecto a los entre 200 y 300 metros iniciales. Lo primero que sentí al venir aquí es el calor de la lava. Aunque estemos a 10 o 15 metros de ella, se siente, aunque el viento sople en dirección contraria. Es muy agradable romper la rutina diaria, salir y conectar con la tierra y la naturaleza de esta manera. Durante las erupciones en la zona en 2021 y 2022, cientos de miles de visitantes acudieron a admirar el hipnótico espectáculo de la lava. La Oficina Meteorológica de Islandia